muy bien a todos estamos aquí de nuevo en las revistas el staff entero en el servidor de pixel mom y chris y bueno ya veis que está ahí como un gitano con el destornillador en la mano y en nombre pues eso sí vamos a comentar un par de cambios que hemos hecho en el server hemos estado pensando y hemos debatido ahí y ya pues hemos hecho un par de cambios así que vamos a ir comentando como ya veis el primero de ellos es que hemos puesto el mod este que desconocía yo que existía y ahora está bastante chulo es el modo de las bicicletas de la atropello y nada pues tenemos aquí lo ha dicho un nuevo mod que está bastante chulo la verdad el tema es de las bicis maneja bastante bien y mola ponerlo en tercera persona así como gira la cámara está guay pero también el tema de que los pokémons spawneaban aquí antes en lo que es el spawn en toda la ciudad y tal y bueno lo suyo es que spawnean el recurso porque va por biomas los pokémons y tal y hemos hecho eso hemos cambiado que se venís por aquí apareceríes aquí en el recurso ya he salido ahora que me cuenta el portal este que arreglar hemos salido aquí en la nada y de hecho este no es el mundo mira el mundo verdadero el mundo verdadero apareceríes aquí en este que aquí sí que hay pokémons aquí sí a ver dónde hay un pokémon que van a dejar ahora mal no ven ninguno mira aquí hay uno pequeñito qué es esto qué mierda es ésta un perro de minecraft qué es ese tío un magnemite un magnemite nada no había pokémons más épicos para aparecer en el vídeo magnemite y no hay ninguno más por aquí qué pasa también hay por aquí tenemos un ratiquete madre mía el ratiquete va arrasando el culo como los perros cuando tienen cagalera tú madre mía ay puto ratiquete ay que me da miedo ya ya porque esto no me da miedo que no se puede ay madre mía ya 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 seriedad por favor voy al spawn a ver cómo se llama esto porque map lo he llevado a ver qué va dónde ha salido vamos a ver spawn y terminamos antes ahí ahí vamos a coger las bicis queda más en pico cuando hablamos de las bicis la mía me la has robado quita hola desi quita me la has robado el poquito vamos a jugar un juego vivir o morir ahora en serio venga lo más importante que no lo hemos dicho la bici es mía y luego el tema de la white list hemos puesto white list así que si queréis entrar ahora mismo al servidor quizás alguno de los que ya estabais antes podéis entrar pero no hemos puesto todos así que eso vamos a poner la descripción del vídeo el enlace al foro y en ese foro ponéis vuestro nick y nosotros añadimos a la white list para que podáis entrar porque como la gente pues se ha portado bastante mal hemos decidido poner la white list para para evitar eso así que ya sabéis en el foro no en los comentarios del vídeo ahí hay cierto que luego alguno se lía y poco más que comentar no yo creo que ya está todo dicho ahora para despedirnos éplicamente espera el set night y estilo estilo de te pide y la luna donde está la luna que no veo pronto bien ha salido así a esa y te lo falta aquí el te con el dedo el dominio de un charman de la millar que se me ha pegado hasta ahora yo me rompí la bici el pante pawec el chino pues nada que nos despedimos hasta pronto chao Adiós